Las recientes tormentas que causaron deslizamientos de tierra e inundaciones extensas en Suiza muestran lo vulnerable que es el país ante los desastres naturales, según ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Ignacio Casis. Tres personas han muerto en el sur de Suiza este fin de semana por las graves inundaciones. ¿Qué cosa está sucediendo? Es la pregunta que viene espontánea un poco a todos. ¿Andremos avanti così tutta l'estate a vedere una catástrofe naturale dopo l'altra o smetterà? ¿Qui lo sa? Nessuno lo sa, ma certamente que questa vicinanza e questa ripetizione a una settimana ci tocca profundamente, ci fa capire quanto fragili siamo. La policía local asegura que la situación en Tesino, en el norte de Suiza, sigue tensa. La situazione non ci permette al momento di escludere, di doerci confrontare con altre vicini. En su país vecino, Italia, aproximadamente 200 personas fueron evacuadas de las ciudades de los Valles Alpinos después de que la región fuera azotada por inundaciones, tormentas eléctricas y deslizamientos de tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!